Avanza la asamblea de coordinadores de vida y misión marista. El segundo día inició con la presentación de la estrategia provincial de comunicaciones. Luego la actividad se centró en la construcción del proyecto de animación provincial por áreas. No sin antes haber recibido las orientaciones metodológicas para la elaboración de esta planeación. Después de ver el día de ayer todo lo que son las tres llamadas fundamentales del capítulo, nos ha tocado a nosotros el grupo de la coordinación de laicos y así también los otros grupos de animación de la provincia, específicamente a nosotros concretar esas llamadas, esas tres llamadas en estructurar cómo va a ser la vivencia de esas tres llamadas para los laicos durante este trienio, estos tres años. Bueno, ya hemos estado en eso, hemos estado estructurando cómo va a ser los equipos, los pilares de los cuales nos vamos a sostener y cuáles van a ser, cómo vamos a ejecutar las líneas de acción que vamos a hacer sobre esos tres llamados fundamentales que tenemos. Ha sido un encuentro de soñar una nueva manera de administrar. En el caso de la administración, pensar en que nuestro personal va a seguir creciendo en aspectos de calidad y administración porque queremos un mejor proceso administrativo para todas nuestras obras. Con esto queremos realzar la importancia que tiene para todos nosotros los procesos contables, administrativos, el desempeño de nuestro personal, su calificación y con ello pues reforzar dos grandes áreas que para nosotros son claves, que es el acompañamiento administrativo y su formación. Concretar los sueños surgidos en el capítulo provincial celebrado en junio del año pasado y hacer sinergia entre las distintas áreas con el fin de operativizar las líneas de acción es el objetivo principal del trabajo realizado en el segundo día de asamblea. Es que es importante no ser meramente artífices de actividades, creadores de actividades, sino justamente dar respuesta a los lineamientos y todos dar respuesta y bueno después el trabajo que nos va a venir después que es realizar el entretejer todo ese trabajo de cada uno para realizar no cada quien un trabajo por su lado, sino un trabajo entretejido y que responda realmente a las necesidades de la provincia. Es importante para nosotros el enfrentar ahora un nuevo cambio, la dinámica del crecer y nuestro capítulo provincial nos lanza una serie de llamadas a seguir construyendo de una manera audaz, saber escuchar e interpretar la nueva realidad que tenemos en nuestros medios y en nuestros países. Y ahí que aterrizar en estos nuevos enfoques de interpretar nuestro mundo educativo marista, nuestra realidad, nos van a permitir soñar una nueva acción de la filosofía y de la vida marista como tal. ¡Gracias!